Alejandro Reyes Molina de 30 años, Sergio Sagum Vivanco de 28, Francisco Manuel Cardona Morales de 23 y Miguel Ángel Hernández de 20 años fueron detenidos la tarde de este domingo por riña en la calle Estragón 279 de la colonia Loma Linda Tercer Sector. De esta riña entre pandillas, los pleitistas causaron daños al domicilio de Jonathan Martínez a costa de 29 años, quien manifestó a elementos de seguridad municipal, que en la misma calle en la casa marcada con el número 167, se encontraban cuatro personas responsables de los daños a su casa. Los elementos del grupo GATE lograron la detención de dichas personas. Sí, más porque nos peleamos y quebramos un vidrio. A la señora le dijimos que le íbamos a dar mil cada quien y no quiso. Sí, nos andamos peleando con un hijo de la señora y otros amigos de ellos. ¿Por qué estaban peleando? No, es que estábamos tomando bien y el chavo pasaba y nos provocaba. Andaba a pedo. Éramos cuatro para cuatro, tres para tres. Éramos tres para tres. ¿Y quién ganó? No, pues ellos también nos dieron unas pedradas. Ah, pues porque ellos estaban en mi casa tomando. Ah, ¿te llevaron de cuenta? Sí. ¿Y tú no te habías peleado? No, no, pues soy inocente. Con imágenes de Marco Gami se informó para RCG, Ana Ponce.